Muy buenos días, les saluda el licenciado Oscar Morales de Acción Ciudadana. Y el objeto de esta comunicación es informarle a ustedes que el día de ayer el Congreso de la República aprobó que se reforme el artículo 208 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el cual establece y desarrolla con mayor amplitud el tema de carrera judicial. Y se va a basar en principios de independencia, imparcialidad, objetividad, transparencia, publicidad, meritocracia, estabilidad y especialización. Y esto lo que significa es que los jueces y magistrados van a tener una plaza vitalicia y que únicamente estarán sujetos a una evaluación de cada dos años para establecer si han ejercido su función de conformidad con lo que establece la ley en forma idónea, capaz, eficiente y pues de no ser ese el caso, la Corte tendrá facultades, en este caso el Consejo de la Carrera Judicial tendrá facultades para revocar en la plaza. Otra cosa importante que debe destacarse aquí es que al llegar a los 75 años después de haber hecho una carrera en toda su vida de juez o magistrado, pues deberán de cesar obligadamente en sus puestos. También es importante mencionar que la integración de los jueces y magistrados en general, una parte importante será deveniente del ejercicio de la carrera profesional y otra vendrá por abogados externos que hagan ejercicio de la judicatura. Consideramos también que estos cambios deben de evaluarse con mayor profundidad para encontrar cuáles son los beneficios y cuáles son los contras que tendrá. Así que por el momento les informamos eso y esperamos una nueva comunicación.